Pero pará, pará, entonces, ¿quién mató a los papás de Sergio? O sea, ¿dónde está su hermana? Ay, perdón, es que no puedo dejar de pensar en este caso desde que empecé a ver el silencio. ¿Querés saber de qué va una de las series más vistas de Netflix? En menos de un minuto te cuento por qué esta serie española es un éxito mundial. Protagonizada por Aaron Piper, a quien seguramente tenés visto de otro exitazo como élite, la serie cuenta la vida de un acusado de doble homicidio por matar a sus padres. A partir de esto, Sergio decidió hacer silencio absoluto como una forma de poder seguir adelante con su vida. A pesar de la insistencia de la justicia, jamás habló ni tampoco asumió su culpabilidad. Pero la historia pega un vuelco inesperado cuando un especialista toma el caso y le pone cámaras en todo el departamento. No es lo único extraño de esta serie. En este proyecto también se indaga más acerca de la hibristofilia, también conocida como síndrome de Bonnie y Clyde, una rara tendencia a sentir atracción por personas que han cometido un asesinato o un delito. El silencio cuenta con el sello de Aitor Gabilondo, creador de reconocidas series como Vivir sin permiso, Entrevías y Patria, por la cual obtuvo una nominación a un Emmy y a los premios Platino. Aunque es su primer proyecto exclusivo para Netflix, Aitor confesó que tuvo ese proyecto cajoneado durante un largo tiempo. Solo una temporada de seis episodios son suficientes para sumergirte en el atrapante mundo de la psicología humana. ¿Y vos, ya pudiste resolver este caso?